Lo que dijo sobre las relaciones en la entrevista que supuestamente pertenece a Kagata y Ulusoy sorprendió a todos. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. Por supuesto, uno de nuestros nombres favoritos para ver en las pantallas desde hace años es Kagata y Ulusoy. Como sabéis, Ulusoy, a quien desde hace un tiempo solo podemos ver en formato digital, regresa a las pantallas con la serie de televisión Gadar. Se rumorea que ha surgido una entrevista en la que el actor, cuyo nombre escuchamos a menudo en las revistas estos días, habla sobre las relaciones. Los que lo vieron dijeron, es imposible que Kagata y Ulusoy diga esto. Dio su reacción. Sabemos que para algunos ni siquiera nuestros elogios son suficientes. Ulusoy tiene muchos seguidores, tanto locales como extranjeros. No tardó en llegar a un gran público con su buena apariencia y elección de proyectos, en esta aventura que inició con Adini Feria Koidum. Como sabéis, el actor, que lleva años delante de la pantalla, es muy meticuloso a la hora de elegir sus proyectos. Por supuesto, uno de los actores más queridos y admirados de Turquía es Kagata y Ulusoy. Ulusoy, quien fue captada inmediatamente por los productores después de convertirse en la ganadora del premio a mejor modelo de Turquía en 2010, apareció por primera vez como Emir Sarrafoglu en Adini Feria Koidum. Luego lo pulió con Mersesir. La última producción que vimos en pantalla fue Inside. El cambio que experimentó Kagata y Ulusoy, a quien solo hemos seguido en trabajos digitales durante mucho tiempo, en diferentes proyectos conmocionó a toda la comunidad de las redes sociales. No pudieron obligarlo a abandonar la industria digital, que comenzó con Hakan Warden Netflix. Sin embargo, el actor, que en todas las producciones en las que participaba cambiaba todo, desde su cabello y barba hasta su peso, dejaba en shock a quienes lo veían constantemente. Especialmente cuando ganó 20 kilos para interpretar a Peliban Coca Yusuf. Después de que se pospuso la película, perdió peso de una sola vez. Finalmente, el actor que protagonizó Terchi apareció ante nosotros con su aspecto habitual. También fue muy apreciado como Peyami de Terchi, pero Emir Sarrafoglu, Yaman Koper y Sharp Yilmaz siempre dejaron una huella en los corazones del público. Entonces sucedió lo esperado y Kagata y Ulusoy regresó a las pantallas con la serie Gadar. Su estilo en su nueva serie era muy similar a sus papeles anteriores y fue muy apreciado tanto por quienes vieron el avance como por quienes vieron esta foto. Se espera que la serie salga al aire el 2 o 9 de febrero. Porque al mismo tiempo también se transmitirá la serie cubra de Kagata y Ulusoy en Netflix. Lo que Kagata y Ulusoy dijo sobre las relaciones en la entrevista publicada, de ninguna manera, esto no es Kagata y hace decir a quienes lo ven, porque, tendrías una historia de amor con tu colega. Se dice que respondió a la pregunta, maldita sea, no tendré una relación con alguien de este círculo. Mientras la agenda estaba tan llena de Kagata y Ulusoy, una entrevista que se dice pertenece al famoso actor volvió a pasar a primer plano. Maldita sea, no tendré una relación con alguien de este círculo. Estoy hablando en grande, pero tendré este mismo pensamiento cinco años después y veinte años después. Porque me molestaría. Modelo o actriz, imposible en la vida. Tengo un mundo completamente diferente. Mi trabajo es este mundo, mi vida privada es otro mundo. Quiero dedicar mucho tiempo a la persona con la que estoy. Me gustaría llevarlo y viajar a todas partes. Como esto. No es posible con alguien del mercado, surgen muchos problemas. Es difícil mantenerse limpio en esta comunidad en términos de relación. Ulusoy dijo que le haría sentir incómodo si su amante tuviera intimidad con otra persona. Incluso si fuéramos profesionales, sus besos por el bien de su papel y sus poses sinceras con un hombre me molestarían. Solo yo debería tocar a mi mujer. No me malinterpretes, no soy un fanático. Pero no puedo soportarlo. La persona que toqué y con la que dormí no debería ser tocada por nadie más. Qué malo. Me siento mal solo de pensar en ello. Por supuesto, lo que inmediatamente me viene a la mente es su colega y ex amor Duy Busarin, a quien comenzó a seguir nuevamente en las redes sociales. En la misma entrevista mencionada anteriormente, también dijo, estoy muy celoso. Me mezclo con todo lo que usa. Tengo prohibiciones para la mujer que amo. No puede usar minifaldas tan extremas. No quiero que nadie mire a la mujer con la que estoy caminando y diga, UF. No soy el tipo de persona que dice, qué chica tan hermosa estoy, y se siente orgulloso. Está en mi contra. Se dice que subrayó sus celos al decir, con un poco de investigación, descubrimos que la entrevista en la que se incluyen las declaraciones de Kagata y Ulusoy pertenece a una entrada de blog publicada en 2011. No sabemos si estas palabras realmente pertenecen a Kagata y Ulusoy. Si es así, es muy antiguo, ya ves. La actitud decidida de Kagata y Ulusoy hacia la relación puede desencadenar historias en los tabloides. Quizás haya novedades interesantes sobre este tema en el futuro, pero por ahora llama la atención la postura clara del actor, la postura clara de Kagata y Ulusoy sobre la relación se ha convertido en tema de historias sensacionalistas. El actor destaja su determinación de no tener una relación con alguien de su círculo profesional y afirma que esta opinión no cambiará en el futuro. La adopción de un estilo de vida selectivo y privado por parte de Kagata y Ulusoy lo hace diferente no solo en el mundo de los negocios sino también en sus relaciones. Un día, se encuentra con un misterioso pintor que conoció en un evento artístico. Aunque esta relación especial que comenzó entre ambos atrajo la curiosidad de la prensa, la pareja prefiere centrarse el uno en el otro lejos de los ojos de los medios. Kagata y continúa su camino como un nombre que llama la atención por su selectividad en su carrera y vida privada. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo.